¿Qué tal? Yo soy Martín Aguiano, te saludo aquí a través de Candela FM. Puedes escucharme y acompañarme todos los días en punto y a partir de las 9 de la noche hasta la 1.30 de la mañana tendremos salsita, tendremos merengue, tendremos de todo un poco aquí en Candela FM.